Saludos gente, como todos los viernes, bienvenidos a un programa más de 7 bits, espacio dedicado a los videojuegos a través de Teletica.com el día de hoy con la segunda parte de lo que fue nuestro primer programa, al menos bajo este formato, que es ¿Cuál es el mejor videojuego de las últimas dos décadas? Como de costumbre ya, bueno hoy tenemos un nuevo invitado, pero como de costumbre Pablo Vargas de Level Up, bienvenido. Mucho gusto nuevamente por estar acá. La nueva figura del equipo, dándole la bienvenida a Javier Castro del blog Jugador 1. Mucho gusto a todos. Claramente traje a un amigo para demostrar que esa final, tengo una queja con esa final, pero ya hablaremos de eso. Espero que traiga buenos fundamentos. Y Armando Blanco de Videojuegos CR. Un placer estar aquí otra vez y muchas gracias a la comunidad por seguirnos. Bueno, como decíamos al inicio, bueno también primero un anuncio, el día de hoy va a arrancar la rifa de la figura de mi casa de Attack on Titans que les habíamos ya mostrado la semana anterior cortesía de la tienda Happy. Pero la dinámica para participar y ganársela, Ever no puede participar, ya preguntó si podía, pero no. La vamos a dar al final del programa, así que atentos. Pero bueno, entrando en materia, hoy es la continuación de un tema bastante polémico que para ello nos basamos en el Press Select, que fue una dinámica que publicó el Foro Videojuegos CR. Armando nos va a explicar rápidamente otra vez de qué se trataba y vamos a retomar todos los juegos que participaron, porque en la primera hubo como muchas quejas de que no estaba el favorito. Correcto. Bueno, básicamente para que la comunidad esté enterada, la dinámica que decís vos de Press Select se trataba de escoger en los últimos 20 años el título, el principal título, el más importante de cada generación. Del Wii, del Vita, del 64, estamos hablando inclusive de consolas portátiles como el Game Boy Advance, el DS y hasta en el Play 3 y el Xbox 360. Todo, todo, todo. Básicamente. Bien, entonces, la idea para el día de hoy, vamos a contarles pues cuáles 16 juegos entraron en esa recta final, en esos octavos de final y vamos a ir ahí desmenuzando los duelos como lo hicimos en el primer programa, arrancando de las semifinales. Para empezar, ya que Armando decía, de todas las plataformas, tenemos un duelo entre Mario Galaxy y Persona 4, Wii y Pieds Vita respectivamente. Lo veo polémico, ¿no? Fácil. No, yo creo que estaba muy sencillo en realidad, por lo menos en lo personal consideraba que Mario Galaxy era el favorito y creo que así fue, ¿verdad? La comunidad no decepcionó en ese sentido y creo que es bastante claro que tal vez no eran como los mejores juegos a la hora de compararse entre sí pero hay que tomar en cuenta que era algo al azar que se definió de esa forma pero sí considero que fue bastante contundente el resultado, por lo menos en Mario Galaxy es bastante... Ya que entre esos, sí, estoy de acuerdo, no hay como tanta discusión, podríamos entrar, ¿lo termina siendo Mario Galaxy el nuevo juego de Wii? En calidad se podría mencionar, mucha gente menciona el Galaxy 2. Bueno, sí, exacto, el Galaxy 2, todo el mundo como serie. Sí, como serie total absolutamente Mario Galaxy para mí. Yo lo voy a empatado con Twilight Princess, pero... Bueno, es que hay que tomar en cuenta que Twilight también era de... De Gamecube. De Q, sí. Sí, exacto. Lo sacaron al puro final de la... Pero está bien, está bien, está válido. Pero... Bueno, igual siempre va a ser el debate entre Mario y Zelda, Nintendo, es como inevitable. O sea, a mí lo que me fascinó del Galaxy fue que llegaron a romper con todo, como lo hicieron con Sunshine. Y respectivamente al duelo, Persona 4, sí, sí, tenía que estar entre los 16. Yo creo que es un juegazo, que es muy diferente a Mario Galaxy, entiendo por qué mucha gente lo votaría, porque es una cuestión de gustos. Pero yo sí veo Mario Galaxy mucho mejor, por lo que dice Armando, porque rompió, porque cambió, porque fue diferente, y siendo al mismo tiempo Mario y muy divertido. Entonces, para mí era un duelo fácil, al menos de mi punto de vista. Siento que sí, igual, cambió bastante los parámetros de la industria. Y eso es algo muy importante, que eso no se puede dejar de lado, que igual, con Persona 4 es un juegazo. Pero a la hora de marcar diferencia, Mario Galaxy... Sí, que al final de todo se tarde, al punto de que todo el mundo está esperando el 3, que es un poco difícil. Correcto. Bueno, yo espero el Sunshine 2. ¿Vas a seguir con los remakes y reboots y todo eso? No, no, no. ¿Sarga lista de la semana pasada? ¿El Sunshine 2, además que me dará este 3? ¿Y por qué no lo dijo la semana pasada? De hecho, yo creo que sí lo mencioné, pero por lo menos dije que sí quería que volviera a la serie de Sunshine. Eso no va a pasar, yo conozco muy poca gente que jugó Sunshine. O sea, no fue como muy bien, no lo está muy bien en éxitos. ¿Por qué más guayas de esa manera? No lo está muy bien en ventas. A mí me gustó, lo jugué. Má, quiero Galaxy 3. Está bien. Bueno, este vuelo se nos fue rapidito, igual al final que he hecho, porque tenemos que apechugar mucho. Después venía el reclamo de muchos en el primer programa, que no aparecía ningún Halo. Aquí está el primer duelo en que aparece Halo con Halo 3 contra World of War 2, que ya conocemos. World of War 2 llegó hasta las semifinales. Llegó hasta las semifinales. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que igual está bastante disputado, ¿verdad? Ese sí es un poquito más parejo. Y por las razones que hablamos la semana pasada, yo considero que sí, igual yo sí hubiera votado también por el dios de la guerra 2. Creo que en lo personal sí pesa un poquito más que el giro 3. Por lo menos a nivel personal, ¿verdad? No es un parámetro estándar que tiene que ser de esa forma, pero por lo menos para mí se tiene un poquito más de componentes a la hora de marcar diferencia. Entre uno y otro, creo que el dios de la guerra tiene muchísimo más peso. No solamente en el apartado técnico, sino también en lo que significó para ese momento. El Halo 1 ya es más diferente. Estamos hablando de que entre Halo 1 y Halo 3 sí hay una gran diferencia, pero entre Halo 3 y el dios de la guerra 2, yo creo que sí... Sí, ahora es que lo sé si se te iba a apuntar, que podías, bueno, exacto, no hay duda en lo que Halo 3 llevó a aportar a la industria y al género como revitalizó y obviamente como lanzó también el Xbox. Pero bueno, es que más adelante aparece Halo 1, no crean que no. No, pero ¿crees que hubiese hecho alguna diferencia en que Halo 1 sí se reparte parejo? Tal vez hubiera sido más difícil escoger entre el dios de la guerra 2 y Halo. Y creo que se hubiera inclinado completamente por Halo por lo que significó para Microsoft y por lo que significó para la generación de consolas de esa época, ¿verdad? Es que creo que ahí sí es más marcada la diferencia, pero entre el 2 y el 3, creo que sí ya es bastante marcado. Sí, sí, yo pienso similar. Halo 3 para mí no es mejor que Dawn of War 2 por lo que significó exactamente. Porque es que estamos hablando de los mejores juegos de los últimos 20 años, pero no necesariamente son los mejores juegos, sino cada uno tiene su importancia por lo que significó en su momento. Porque, digamos, adelantándome, digamos, para mí el mejor juego de todos los que están en esa ocarina del tiempo, pero no necesariamente es el mejor juego comparado con juegos actuales. Pero es lo que rompe, digamos, lo que crea. Entonces, Halo, el original, lo que significó para hacer first-person shooters para consolas, yo sí considero que es mejor que Dawn of War en cuanto a esto. Pero contra Halo 3, Halo 3 en realidad, siendo un juegazo, no está aportando tanto, no es tanta la diferencia. En cambio, Dawn of War 2 sí es bastante mejor que el primero, siendo que el primero fue bueno. Entonces, ahí es donde yo en ese voto por Dawn of War. Pero hablamos un poco con Uncharted, que el 3 no marcó diferencia. Es que es muchísimo. Y es que también hay que tomar en cuenta que eso es un punto muy importante. No estamos hablando solamente de juegos en general, de que son buenos o no. Lo que es el ver es también qué marcó para la industria y qué marcó para las generaciones en ese momento. Es que justo eso es lo que pasa. Para mí, y aquí, según todo eso se va a tirar encima, para mí Uncharted 3 es mejor que el 2 en todos los apartados, excepto la historia. ¿Uncharted 3 es el mejor de la saga? No, es mejor el 2. Pero es mejor en absolutamente todo. ¿El gameplay es el mejor? No, ok, ok. Lo entendí. No, no, lo que estoy diciendo es que el 3 tiene mejor, 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 el engine, digamos, de animaciones. Sí, no, 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 no. El mismo engine de animaciones que tiene el Dallas 2, que todo el mundo dice, ay, increíble, eso lo hizo Uncharted 3 antes y nadie se acuerda. Que básicamente vos vas contra una pared y él se blendea con la pared y cambia la, o sea, cambia la postura y él se agarra las paredes, exactamente todo lo que está pasando. Uncharted 2 no hace eso. Sí, sí, no, pero digamos, pero como juego. Sabe, pero hicieron un engine tan increíble que usted se mete en el juego y él realmente, él se comporta realmente de lo que está pasando. Además tiene la cuestión de pelear, que Uncharted 2 no está y es muy bien, bueno, que es el problema, que Uncharted 2 es un juego de historia y la historia del 3 al final se cae. Porque empieza muy bien, digamos, en la segunda pantalla creo que es cuando usted juega con Drake Niño y conoce a Sully, casi me pongo a llorar. Y después hasta el final, o sea, porque el epílogo del 2 más bien el juego va a ser así y la batalla final es increíble y en el 3 es como, ¿qué pasó? El problema del 3 es que es completamente anticlimático. Exacto, exacto. Viene una escala y de repente se cae, eso sí, completamente de acuerdo. Ahora la pregunta sería, tomando en consideración eso, ¿usted considera que hubo una gran diferencia entre el 1 y el 2 que no tuvo entre el 2 y el 3? Porque también habría que marcar, digamos, por lo menos para mí, entre el 1 y el 2, yo siento que lo que tal vez pesa en ese sentido, porque lo dijimos la vez anterior, que para mí el 3 es un gran juego. Pero lo que pesa es la diferencia entre el 1 y el 2 y lo que pasa. Yo lo que siento que pesa es, ahora, habría que ver también eso porque sí es muy importante lo que dice Elber, que es que el juego, el 3, marca completamente el motor gráfico que sigue utilizando Naughty Dog. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que digamos, hasta qué punto eso no es, o sea, eso es lo que tenga que pasar. Pero, pero, o sea, yo lo que pienso es, jamás le voy a quitar crédito, por supuesto, pero si es del 2 al 3, y entre que el del 1 al 2 había hecho mucha diferencia, en cualquier juego vos esperarías de que la siguiente entrega sea la mejora en ese sentido. El problema, poniéndose en números, para mí el 1 es como un 7.58, ahí, pulseándola, y usted juega el 2 y es un 9.5 para arriba, y usted dice, wow, ¿qué fue esto? ¿qué pasó? O sea, es que me cayó y me golpeó, porque no había esperado ese juego, digamos. Precisamente por eso es que yo siento que ahí fue donde pesan en la gente el 2 sobre encima del 3, no es que el 3 no sea bueno, en realidad, no es que pesa el 8. Bueno, en mi opinión, Halo 3 está encima de World of War 2. Sí, 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 ahí vimos el tema, nos pusimos a hablar de... No, no, para continuar, ya que estamos en la discusión con Uncharted, porque el siguiente duelo, con respecto al duelo, no había nada que decir, porque es Uncharted 2 contra Mario Kart DS, pero bueno, ya sigamos con él, siga peleando. Yo creo que Uncharted 2 ahí gana por todo lo que ya se me decía. Sí, sí, con duda. No tengo nada que decir, Uncharted 2, como dijo Pablo, es una desmontaña rusa. Pero el punto final es que si usted tiene que escoger paquete completo, ¿cuál escoge? ¿Uncharted 2 o Uncharted 3? Todo lo que pusiste tiene razón. Yo lo que sí veo es eso, es como que es lo natural, porque vos esperas que el juego mejore en ese aspecto. La historia puede terminar siendo una cochinada. No, no, el 2 por emoción, por lo que me causó, por lo que me cambió la vida. Pero, digamos, si yo me pongo técnicamente a hablar, Uncharted 3 hace muchas cosas mejores. Claro, sí, sí, por eso. Eso es lo que pienso. Bueno, entonces, pasamos la página ahí medio rápido. El siguiente, Metroid Prime contra Soul Calibur. Qué duro. Apareciendo ahí, representando ahí Dreamcast. Está bastante, bastante, bastante reñido. En realidad, porque los dos fueron dos grandes juegos para ganar las consolas. Ganó Metroid por Metroid. Yo creo que sí, igual también era inclinado por Metroid. O sea, a pesar de que Soul Calibur es un juegazo, igual. Y creo que tal vez es de lo poco rescatable que tuvo el Dreamcast. ¿Verdad? Porque no tiene un catálogo. Es una gran máquina que tuvo muy pocos buenos juegos. Por lo menos, por lo menos para mí en lo personal. ¿Verdad? Creo que el, que el... Sí, yo sé. Que el Resident, que el Resident, el juego Verónica, por ejemplo, para mí fue una gran revolución durante ese tiempo. Al final de cuentas fue de casi los pocos juegos que terminé jugando. Pero sí lo reconozco que por lo menos en ese duelo personal, Metroid. Tiene muchísimo más potencial. Creo que fue uno también de los grandes juegos que tuvo la GameCube. Claro. Que sí lo siento también. Y es un punto interesante, perdón. Que es que dos grandes consolas que también tuvieron catálogos no tan fuertes. ¿Verdad? Sí. Porque creo que era... No, a ver, yo comentaba lo pasado. Que el Q tuvo un catálogo muy fuerte, pero la consola en sí no se vendió. O sea, digamos, tal vez no en ventas. Correcto. O sea, tú grandes juegos que tal vez, la corrección sería, tú grandes juegos que no se lograron vender bien, tal vez. Porque si todos los juegos de, para mí, todos los juegos de GameCube, de los lados, la semana anterior, por ejemplo, Resident, Eternal Darkness, son juegazos que deberían haber... Wind Waker. Wind Waker. Deberían haber disparado las ventas de la consola, ¿verdad? ¿El Zelda? ¿El Zelda también. O sea, tenían que haber disparado las ventas de la consola. Sí, el Wind Waker es un poco bueno ahora. El Zelda, ¿verdad? Hablábamos un poco, obviamente, guardando la distancia y la temporalidad que le está pasando al Wii U. Que es de... O la temporalidad, digo, en el sentido de que no ha tenido tanto tiempo para que salgan tantos juegos, pero la venta no es la esperada. En base, cada juego que saca la... Para hablar del Wii U ocupamos un problema completo, digamos. No, pero yo le digo eso. Que están diciendo que el cubo no vendiste bien lo que... O sea, es que tenía un catálogo sorprendente. O sea, eso sí hay que tenerlo claro. Tenía un catálogo sorprendente. Grandes juegos, grandes títulos que no se lograron vender bien. ¿Verdad? Por los pobres, por los pobres. El gran problema. Yo no sé hasta qué punto tiene que haber influido el tema de la piratería. Durante esa época. No, no, no. Bueno, eso no fue... Entonces, la piratería golpeó por iguales, no para la Play 2. De nuevo. Sí, buen punto. De nuevo, me gustaría que habláramos de este tema otro día. Porque si empiezo a hablar de lo que pienso yo del cubo y del Wii U, puedo hablar 20 minutos. Vamos a pensarlo. Hablando ya del duelo. A mí me gusta llevarlo con la contraria a Pablo. Ok. Yo voto por Soul Caligur. A mí me encantó, a mí me encantó Metroid Prime. De hecho, fue los first-person shooters primeros que tuvo el Q. Retro Studios es increíble. Duré como un día completo ganándole al final. Me acuerdo ahí en la cueva que salía el Wii U. O sea, es de los juegos más difíciles que he jugado mucho tiempo. Eso me encantó, ¿verdad? Porque los juegos vienen fáciles, fáciles. Juego Metroid Prime y yo, ¿qué es esta cosa? Sí, sí, un retro, un retro, un retro, de verdad. O sea, pero cuando agarré Soul Calibur a mí también me volvió loco. O sea, fines de semana que yo solo jugaba y jugaba con mi mejor amigo, que él se compró un Dreamcast, yo nunca lo tuve, para ser sincero. Pero yo pasaba metido en la casa de él porque yo dije, ¿qué es esto? Porque a mí, por ejemplo, ahí no sé, seguro me voy a criticar. A mí nunca me gustó Tekken. Lo sentía muy tieso. Y de pronto Soul Calibur, este dinamismo y no sé. A mí me encantó ese juego y sí demostró lo que venía, ¿verdad? La nueva generación. O sea, fue de los primeros juegos de la nueva generación que realmente se dice, wow. Pero incluso no sé, no sé, nada más, no se ve peor que algunos juegos de Play 2, los primeros. Creo que Tekken Tactical también creo que salió. Y Soul Calibur para mí es mejor que ese juego. Sí, sí. No sé si tal vez en este, como hablábamos en los anteriores, Armando, termina empezando el hecho de lo que significa Mucho y también, ¿verdad? De, en su historia. Muchas personas, inclusive, dicen que casi que llegó a inventar un género, una mezcla de géneros entre Shooter y Aventura. Eso no se quita como tan fácil, ¿verdad? El hecho de que lo que le daban las pasadas, que es lo que saqué, siempre va a llamar la atención y todo el mundo va a querer ponerle las manos encima. Entonces, también eso pesa mucho. Sí. Nada más la última cosa, a mí me gustan mucho los Fighters, los juegos de playas. Entonces, eso también... Se desvalía a los... Y eso también... No, no, no. Jamás. Yo creo que eso sí hay que tener en cuenta también que, digamos, son completamente dos géneros súper diferentes. En realidad, obviamente, va a pesar más el punto subjetivo de que fue lo que le marcó a uno. Pero no se puede dejar de lado que los dos son grandes juegos. Sí, claro. Sí, sí. Digamos, Soul Calibur termina siendo un gran representante del género. No, y no solo el género, sino también de la consola. No, claro. Los dos representan muy bien a las consolas que en ese momento estaban en el mercado. Sí, sí, la lucha, la antigua lucha. Sí, sí. Bueno, aquí vamos a cobrar un toque para dejar algunos duelos más polémicos para el final. Entonces, podemos hablar un poco. Otro duelo de entre los 16 estaba Half-Life 2 contra Fire Emblem Awakening. Otro ahí, título de consola portátil. ¿Cómo lo ves, Armando? Mira, aquí Fire Emblem me acuerdo que abrazó y al menos yo no estuve de acuerdo. O sea, para mí, de hecho, en el momento en que salió Half-Life 2, yo era fuerte PC Gamer. O sea, me acuerdo que realmente el juego fue, marcó un antes y un después en el género, este, a nivel gráfico, este, a nivel de gameplay, inclusive, de, claramente era bastante aclamado siguiendo, continuando con el primero, ¿verdad? Eh, Fire Emblem es excelente. O sea, realmente es un juegazo, inclusive a mí me gusta mucho el RPG, te lo digo, es un muy buen juego. Este, la manera, la dificultad del juego, como decía el boss, realmente cuesta ahora encontrar un juego complicado. De verdad, perdés tres veces y te sale un hongo dorado que te brinca al final del nivel. Fire Emblem nada, Fire Emblem ha sido dos jugadas, como tenía que ser, te mataban un personaje y hasta el final del juego nunca te lo robaron. ¿Eso es un juego dorado? Porque se puede no jugarlo, ¿verdad? O sea, digo yo, no, 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 no. ¿Cómo hacen las complicaciones? No, no, pero lo que está en el resto, lo que pasa, sí. Pero sí, sí ha cambiado mucho en ese tema, ¿verdad? Claro, claro. Sí, estamos en las dificultades en las dificultades. Cuatro, cuatro trata todo un programa, incluso. ¿Cuánto ha cambiado el tema de las dificultades en los juegos? Sí, ahora eso se convierte en un aspecto, tomar en cuenta a la hora de cómo hacer el Brave Rude. Es increíble que ahora, también hay juegos que usted, solo porque es difícil, entonces ya es bueno. Incluso, los indies bits son muy fuertes por eso. Porque hay gente que solo hace juegos así a propósito. No sé si han jugado el juego de los servicios de Phoenix Ridge. Es buenísimo. Y es muy difícil. Sí, sí, claro. Y hasta los diversos, pero lo saben. Estamos hablando del punto, por ejemplo, donde en Bioshock Infinite, para jurarse de eso, hacen las dificultades de 1990. Los más saben que ya no hacen juegos complicados. Ya no es lo mismo que el mercado. Que de hecho estaba haciendo un System Shock. O sea, ya no, el mercado inclusive no lo recibe igual. O sea, no me acuerdo en este momento qué juego fue, pero me acuerdo claramente de un review, una página grande, que criticó un juego que la mayoría de prensa le hubiera sido muy bien, porque era complicado. Sí, sí, es cierto. Yo recuerdo, no recuerdo cuál fue el juego. No tampoco, no me acuerdo el título. Sí, me acuerdo la línea jugada, que se convierte en un temor, porque antes se va a convertir en un temor de no vender y que no te valoren como... Yo, vos ahora que lo comentaste, eso lo he visto mucho en aventura gráfica. Muchos juegos que son en aventura gráfica, la gente los critica precisamente más, es que el juego es muy difícil. O sea, es que eso era parte de algo. Sí, porque tal vez no puedes encontrar la solución y tienes que pensar. Entonces ahora esa parte es más complicado. Lo que sí pasa en las aventuras es que a veces es pozo sin sentido para que sean difíciles. Bueno, bueno, eso es otro tema. Sí, eso es una línea muy delgada. Hay que saber plantear la dificultad. Exacto. No vas a hacerlo difícil solamente porque sí. Creo que, volviendo un poco al duelo, también es como el hecho de que Fire Emblem le dé pelea en el sentido, al ser una consola portátil, porque también Fire Emblem, exactamente, juego de PC, y segundo, y segundo, o sea, bueno, Fire Emblem termina siendo probablemente uno de los mejores, el mejor juego de 10, y el año anterior estuvo en muchos top 10 del juego del año. No solo de 10, sino en general. Eso puede ser que haya pesado hasta cierto punto también la popularidad que tenía. Claro, sí. Bueno, pero digamos, si usted me pregunta a mí, no puse a por la camisa o por esto, para mí el mejor juego de 3D es el año pasado fue The Link Between Worlds. No, no, por eso digo entre los goles. Y eso que creo que Fire Emblem es un juegazo. Pero o sea, estamos hablando que es del nivel de A Link to the Pass. Sí, sí. No, no, claro, estoy de acuerdo que The Link Between Worlds fue el mejor, pero, o sea, creo que es porque uno tiende a decir que juego portátil jamás le va a hacer, ya, pelea. Sí, no, no, no puede ser la competencia. Y para hacerlo es porque tiene mucho fundamento. No, yo ahí hubiera votado mucho por Half-Life 2 también. Sí, sí, sí. Incluso Half-Life original me quedaba pensando si no se hubiera puesto más bien Half-Life original, pero cualquiera de los dos debería haber ganado en esa posición. Sí, sí. Y me parece interesante que haya pesado tanto, porque o FUFA que definitivamente la gente no lo jugó, lo cual no sería nada extraño en este momento, pero... No, mandaste a hacer un estudio de mercado, la gente que votó, edades. No, mira, si quieren que hagan polémicas. O sea, que no lo hayan escogido. Si quieren que haya polémica, en el duelo de Ocarina, en el Sumer al Gear, hubo personas que de hijos no votó porque no jugaban en uno de los dos. No, pero es que es por edad. Eso es por edad. Pero tiene que haber mucho con... Pero por ejemplo, con Half-Life 2, ni siquiera puedes decir que es que no tengo PC que lo cobro o algo así, porque sacaron el Orange Box para todo lo que existe. Pero es que digamos... Está en Steam baratísimo, en Steam lo regalan. Sí, sí, no, por eso. Pero igual también dígame si es el que dijo eso tiene siete años. Ahora, yo sí creo que la comunidad... Y son los juegos que se juegan por default cuando puede acceder a ese servicio. Sí, sí. Ahora, sí hay que tener en cuenta que este es, bueno, por lo menos para mí fue de las eliminaciones más injustas. Pero también no injusta por el otro juego, sino porque realmente es como que uno siente que la gente no lo ha jugado. Sí, sí. Que realmente si lo hubieran jugado, yo creo que tal vez hubiera sido más parejo incluso el duelo. Y eso sí, duelo un poco, ¿verdad? Bueno, vamos avanzando un poco ahí. Ganó Fire Emblem. Y arrasó tras de eso. Vamos avanzando un poco más rápido, se nos empieza a acabar el tiempo. Bueno, vamos a tirarle esta a Pablo para que... Chrono Trigger versus Chain of Olympus. ¿Crono? Bueno, sí, sí, sin duda. Ya, ya no digan. Creo que es... Para mí, creo que hubiera sido un justo candidato a enfrentarse con Chaferín en el tiempo. Hubiera sido súper interesante ver ese duelo. Entre esos, para mí, los dos mejores juegos de RPG que por lo menos he podido probar. Prepárese. Sí. Porque le tengo una sorpresa. No, no. Yo, obviamente, ahí gana Chrono. E incluso después, cuando da contra Metal Gear, yo vuelto por Chrono. Será la sorpresa. Y a mí me encanta Metal Gear. O sea, yo amo los juegos de Kojima. Aún momento hay en Solid Snake, que es como lo mejor. Es mi segunda franquicia favorita de la historia. Pero Chrono Trigger me cambió la vida. No, y de hecho yo, por eso te digo, digamos, hubiera sido un duelo bien parejo. No, no, hubiera sido un duelo bien parejo. Pero sí, igual, incluso, ¿cuál que lo dije la semana pasada? Sí, sí, claro. Hubiera ganado Chrono Trigger. Es que vos hablaste, digamos, y eso pienso también de Metal Gear vs. Ocarina. Metal Gear me cambió la vida también, en ocho horas. Chrono Trigger me cambió la vida por setenta y pico de horas, que yo decía, estoy obsesionado con esto, juego, 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 juego. Y yo digo, wow, no hay más finales y cosas así. O sea, yo puedo seguir jugando internamente, internamente. Entonces, no sé, por tal vez, no, por lo que me causó. Y voto por todo. No, igual creo que este es otro duelo en que en realidad no hay mucho que... Sí, no hay mucha discusión. No hay cuarta también, Chrono Trigger. Ya había quedado claro. O sea, Channel of Olympus, sí, es un God of War, es un buen juego. Tiene un nivel de producción alto, pero realmente, como ya dicen ustedes, en ese momento, Chrono no tiene competencia. Bueno, eso nos permite pasar a uno de los finalistas, Metal. Este, su primer enfrentamiento fue contra Golden Sun, de Game Boy Advance. Sí, creo que... Ahí tampoco, ahí tampoco. Sí, sí, discusión. Justo y... Nada más. Lindo juego. No hay discusión. Lindo juego, Golden Sun, pero... No hay discusión, pero para mí Golden Sun fue más de un lindo juego. O sea, realmente, para mí ser PG, man, fue excelente. Fue excelente. Y verlo en una consola portátil, también. O sea, es un buen juego. Es que ahí es donde se salió. Es muy vero, muy, 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 muy bueno. Me dolió verlo perder ahí, pero, sí, claramente, Metal Gear. Entonces, también voto por Metal Gear. Es por la... No por el rival, sino por el momento. Tal vez decís vos que hubiera podido ganarle a algún otro título. Sí. No, me acuerdo cuando lo más... Ah, chinga, fue limpio. O sea, saber que Golden Sun, vos lo ganás. No hiciste nada. O sea, vos ganaste Golden Sun y lo que hiciste que fue, llegué a la mitad del juego. O sea, esperate a que salga Golden Sun 2, cuide este código, guarda ese papelito donde usted le da ganas, pero que no se le pierda, porque aquí a tres años sale el 2, tiene que poner ese código y siga su historia. Eso para mí fue increíble. O sea, saber que pasa de tantas horas, el final no lo gané. Sí, sí, eso es lo que es, gente. Porque hablábamos un poco de eso con Metal, ¿verdad? El sentido de pérdida. El sentido de pérdida. Ajá. Verdad que es también lo que va a tener sentido. Bueno, y el último duelo de los octavos de final fue... Yo creo que podía ser el más fuerte, Ocarina of Time contra Halo. Ya comentábamos un poco lo que significó Halo y en cambio, pero Ocarina también. Ocarina llega hasta semifinales y ahora sí. No, no, es que igual, o sea, que es un mismo punto, digamos, entre Ocarina y Halo. Es un duelo parejo, es un duelo muy reñido por lo que significan los dos. Pero si hubiera escogido Ocarina, igual. O sea, digamos, yo siempre he sido muy claro que para mí está entre los mejores juegos de los que he podido probar en toda mi vida. Y en esto tampoco lo hubiera dudado mucho. Halo sí significó muchísimo para toda la industria, pero entre lo que marcó Halo y lo que marcó Ocarina, Ocarina. Es que empezamos por algo. Halo ni siquiera es el mejor first premiere de la historia. Half-Life para mí está más alto. ¿Puedo seguir diciendo? ¿Puedo seguir diciendo? Ocarina es el mejor juego, bueno, al menos en lo que significó. O sea, no hay discusión que era el mejor juego en su género, que no sé exactamente cuál es el género de Zelda, porque está como en RPG en acción, etc. Pero de aventura, pero usted puede decir, wow, es lo mejor que ha salido en este momento. Halo es el mejor juego de First Premiere Shooter en consola. Sí, pero es que interesante. Y el mejor representante de... Exacto, pero si estás en la PSA hay cosas mejores. Pero es que interesante eso porque vos mismo lo estás señalando. Es el hecho de que a veces cuesta incluso categorizar el juego. No sabes ni siquiera en qué categoría lo puedo meter porque el juego tiene tanto que dar, tiene tanto... Ocarina, ¿verdad? Tuvo tanto que dar en tantos géneros diferentes y lo logró compaginar de forma tan correcta, que es lo que también uno termina diciendo al final para que marquen la diferencia. Lo que no sé si al final uno debería perder como mucha cabeza en eso, en el sentido que al final base es en que lo disfrutó y lo que hizo y lo que le marcó, independientemente... Es que al final siempre va a ser subjetivo las opiniones, en realidad, porque es... Ah, no, totalmente. Se nota entre la comunidad donde, por ejemplo, estamos en un país donde lo que más se juega es Sony. Y claramente te das cuenta cómo eso pesó en muchas de las situaciones. ¿Lo que más se juega es por qué? Sony. Ah, Sony, Sony. Correct, sí, el de la... Sí, 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 el de la... Sí, sí, el de la consola, ¿cómo? ¿Sony sacó consola? Sí, sí. No, no, pero sí, pero bueno... Igual en este duelo te digo... ¿Ese duelo cómo quedó? Bueno, ¿ganó Carina? Claro, claro. Porque sabemos que tenía igual a las semifinales, pero ¿estuvo reñido o no? Ganó consolvencia, pero tampoco fue, que te digo, arrasó. Sí, no, 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 no. O sea, vos consideras que estuvo cerca de haberse quedado por fuera, ¿también? No, lo que pasa es que eso hubiera sido... No, te puedo decir que ganó 60-40. Contra cualquiera, pero sí, sí. O sea, pero Halo también tuvo su... Su... Tuve un apoyo dentro de la comunidad. O sea, más que todo porque de hecho mucha gente de la comunidad mencionaba lo que ustedes dicen. Lo que significó en su momento. O sea, y no solo piensen en Halo como un shooter, piensen en Halo como lo que sacó una empresa que no se dedicaba al gaming, que salió con su consola de la nada, que mucha gente, inclusive, podría pensar, vale, esta gente, ¿a qué viene? No, ya aquí está Nintendo y está Sony. Y vienen, se quedan, y te revientan con un juego de ese calibre. Sí, sí, crean una franquicia para años. Exactamente. Claro, claro. Entonces, si lo ves así, inclusive, mira, los veo muy, muy cerca. Bueno. Me inclino por Ocarina igual. Vamos a poner en pantalla una vez más para que ustedes observen todo el bracket, todas las llaves, para que ustedes también allá en casa se denienen su opinión. Obviamente los invitamos a comentarnos su elegido y ya para cerrar, porque ahora sí ya nos ganó el tiempo, así rápidamente, una última idea sobre el juego que tuvo que haber ganado, si no fue el que ganó, que en su caso sí lo es. No, 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 yo creo que estaba muy reñido, ¿verdad? Nuevamente lo vuelvo a señalar, creo que era lo justo, hubiera sido... Bueno, perdón, de mejor la final soñada y quién gana. La final soñada... ¿Para usted? ¿Y quién ganar? ¿Quién tiene que ganar? Bueno, está muy difícil. Creo que hubiera sido... Creo que la final soñada con estos adversarios hubiera sido Ocarina y Metal Gear. ¿Ganando? Ganando Metal Gear. ¿Le faltó alguno? Crono queda empatado con los tres. O sea, es que yo considero que... De que no estuviera, que vos dijeras, bueno, yo hubiera metido... Bueno, me llamó mucho la atención de que no estuviera Grand Theft Auto San Andreas, en realidad, que fue un juegazo, este... Paraná es un secreto, que es de mis sagas favoritas también, me sorprende mucho que no estuviera. También no ver ni una sola aventura gráfica, ¿verdad? De todos los grandes juegos que sacó LucasArts durante su tiempo. Bueno, ni siquiera uno, ¿verdad? Eso sí fue como la sorpresa, pero... Eso demuestra también que... Porque siempre que digo, no mucha gente tuvo la oportunidad de jugar la aventura gráfica durante su tiempo. Sí. Y entonces eso obviamente pesa mucho en el mercado. Pero no hay otra oportunidad. Sí, sí. Pero sí considero que está peleado, como digo, entre los tres. Es que son tres de mis juegos favoritos. Claro, claro. Y eso siempre va a terminar siendo así. Pero siempre, como dije la vez pasada, hubiera peleado, hubiera escogido Metal Gear. Perfecto. Herbie, final soñada. Bueno, la final soñada... No tengo claro si quiero que sea Ocarina, Chrono Trigger o Metal Gear. A pesar de que dije que Chrono Trigger le ganaba, pero... Me gusta más la pelea en esa final, digamos, en el morgue de la final de Ocarina Metal Gear. Para mí no hay duda. Para mí ni siquiera está reñido. Tiene un minuto para decir... O sea, para mí no está reñido. O sea, Ocarina, todo lo que creó, todo lo que hizo, rompió esquemas. Que él brincara solo, el loco en su momento, el tamaño de la aventura. No sé. He hecho esto muchas veces, pero me cambió la vida demasiado. Y de nuevo, no voy a discutir con Pablo, porque si él piensa que Metal Gear sale pobrecito. ¿Qué vamos a hacer? Y lo dice una persona que ama Metal Gear, pero... No, no, yo amo Metal Gear y Kojima, me lo amo también, pero... Y esa es la parte... Perdón, pero... Sí, no, sí, yo te interrumpí. Dale. No, no, pero... O sea, Ocarina, yo lo jugué al mismo año, al mismo tiempo. Y no sé, no hay comparación para mí. No es casualidad que la figura de Urania sea más grande que la de él. No, pero eso es culpa de Playaxx. Pero bueno, sí me faltaron juegos a mí. Por ejemplo, Uncharted 2 me parece los mejores juegos de esa generación. Pero no me queda claro que sea mejor que Mass Effect 2, por decirte algo. Mass Effect 2 es un juegazo que no lo veo por ningún lado. Incluso si me pones Mass Effect 2 con Uncharted 2, yo creo que voy por Shepard. O sea, él salva al mundo. No sacaron tesoro, no sé. Bueno, pero digo a Pablo, más adelante o en algún momento nos volvemos a... Sí, sí, y de nuevo... En gusto, en gusto lo hagan. Ya, ya, yo ya dije, yo ya dije, Ocarina, y de nuevo, podría hablar un programa completo. Entonces mejor teníamos ahí para, porque ya estamos con el tiempo. Sí, no será hoy, pero... Buen aporte. Eso vino a hacer que Ocarina quedara 3-1. Recordando el primer programa. Pero bueno, Armando, al final soñaba ganador. ¿Qué te diré? Lo mismo, Ocarina versus Metal Gear. Yo sí lo veo muy peleado, por lo que les comenté la vez pasada. Viendo los títulos versus títulos, siento que Ocarina gana, pero tal vez en franquicias. Para mí, no más por Metal Gear. Y que faltó, obviamente a título personal totalmente, pero yo hubiera preferido ver en lo que es Super Nintendo a Donkey Kong. O sea, para mí realmente esas plataformas han sido de lo mejor que hay al nivel de Mario Galaxy. Pero pega a los 20 años. Es lo de 20 años que se comentó, digamos, para establecer un margen, pero realmente lo que se escogió fue como un... Sí, porque con Ocarina tampoco, ahora que lo piense. Correcto. Sí, sí, lo de 20 años se dijo... Porque hace rato yo estaba pensando que íbamos a un juego de Super, porque yo estaba... Correcto. O esa generación vieja. Velo de los 90 en adelante. Realmente se escogió como un título ícono de cada plataforma, de cada... Sí, por eso podemos también decir 24 años a dos décadas. Correcto. Entonces, como te digo, se escogió a Ocarina o Trigger como título ícono, pero yo hubiera escogido a Donkey Kong. O sea, para mí me hizo falta totalmente de mis sagas favoritas al nivel de Metal Gear. Sí, de acuerdo. Pero bueno... No, perdón, y antes de que termines. Y como lo comentaban ustedes, realmente ese es el primer press select, es la primera dinámica que hacemos. Se tiró de una manera también más general, más genérica para abarcar a la mayoría de la comunidad. Pero la idea, como ustedes dicen ahora, perfectamente más, ¿por qué no tirar un press select de todos los Metal Gear? A ver qué haces ahí. Te talla la cabeza o por ejemplo... O digamos, ese comentario que hiciste mejor con ganas de pelear, que como franquicia es mejor. Pero sinceramente no estoy muy seguro cuál es el mejor, pero da para hablar muchísimo. No, claro, y lo hablábamos en la primera. Mira, van a ver... La camisa te canta. Van a ver millones... Bueno, yo tengo una camisa, es mucho press select. Es una de los que tengo también. Van a ver muchos... Correcto. Y mi foto con Kojima, así que... E inclusive ese tema, si es la gente que nos proponga temas. Yo sé que a vos te canta. Correcto, o sea, va a haber de juegos de la misma generación, inclusive personajes de un fighter, este... Ahí veremos. Es que es muy difícil... La posibilidad está abierta para que la comunidad proponga. Es muy difícil escoger entre cosas que aún me quedan. Claro, que sean como... Y que son tan diferentes. Totalmente. También, ¿verdad? A final de cuentas, yo sé que Herbert, aunque le guste molestar, yo sé que Herbert le encanta a Netavir. Sé que le encanta el Netavir, o sea, y creo que a todos nos sucede lo mismo, ¿verdad? No, es súper difícil, si uno se pone a sufrir. Mejor a los dos es uno dice, hey, Psycho Mantis. Increíble eso, tiene que ver el control. Claro, tenemos tranquilos públicos, después del programa se van a ir a tomar un café y son amigos. Habrá revancha en algún momento. Y eso es lo bueno de los juegos, que siempre dan la oportunidad de que hay un juego que supere la industria, eso, y eso es lo que... Y la tendremos aquí también para discutir. Claro. Pero bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Agradecerles nuevamente a ustedes, por supuesto, e invitarlos a seguir a la comunidad, a seguir el programa, a seguir los distintos sitios, a informarse a través de los buenos artículos. Sí, invitados, invitados cordialmente a seguirnos. Siempre les recalco que no solamente estamos alargando el tema de juegos, sino también manga, cómics, anime, cine, televisión. Vamos a tener diferentes secciones que estamos empezando estas semanas y están cordialmente todos invitados a seguirnos por ahí. Elber, estar ahí a... Sí, no, yo sigo en mi blog, Jugador1, en la Nación.com, que estos apoyarnos todos. Escribo para la Nación, bueno, también escribo con la revista, con la Veloa, pero... La idea es crecer el gaming todos, ¿verdad? Entonces, por eso estoy acá y por eso es que... Es eso, es un apoyo. Buena vida. De igual manera, invitarlos a todos a Videojuegos.erre, para este preselect, para los que vienen, y para comentar en todo lo que estamos hablando aquí. Y la próxima semana, ¿se va a ver el ganador? Correcto, como se había mencionado, se va a hacer una rifa entre los participantes de las votaciones, y lo estaremos anunciando yo y mucho. Bueno, y también por si no había quedado claro, el PSL es lo de Metal Gear, ¿verdad? Finalmente. Si nos hacemos una pregunta a los cuatro, ¿quién ganó entre Metal Gear? Yo lo puedo decir de dos. Sí, sí, no hay mucho que decir, pero era nada más por si acaso. Pero bueno, ya, de verdad, ya ahora sí nos venció el tiempo, muchísimas gracias. Sí, ya nada más para cerrar, recuerden, la rifa de la figura de mi casa, de Cortesía Tienda Happy, es súper sencillo participar. Se va a tratar nada más de darle like en Facebook a la tienda, los pueden encontrar como HappyCR, y enviar un correo con sus datos personales a la dirección que está saliendo en pantalla para poder tener la posibilidad de contactarlos en caso de que resulten ganadores. Pero bueno, ya ahora sí, no mucho más. Muchas gracias nuevamente a todos. A ustedes. A ustedes también por habernos acompañado y esperamos reencontrarnos el próximo viernes. Bueno, 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 nos faltó un último anuncio, porque a pesar de que ya habíamos cerrado el programa, y presentarles a Gabriel, también del foro de juego CR, porque bueno, te voy a dejar que descanse el anuncio. Bueno, muchas gracias por invitarme. La idea es ofrecer una sección nueva, que sea de un corte tal vez más editorial, en referencia a lo más relevante que pase durante el transcurso de la semana, a la vez que queremos integrar la comunidad. Entonces la idea es analizar un poco algunas de las últimas noticias, ver el trasfondo detrás de ellas, e integrar nuestra comunidad de manera en que ellos puedan hacer unas preguntas y comentarios, y elaborar sobre eso también. Entonces, este, si todo sale bien, el próximo volumen vamos a tener más detalles en el foro, así que estén atentos para que puedan ser parte de eso nuevo que viene con 7 bits. Una especie de un termo de ahí. Pura vida. Siga. Una piedra, como luego Metal Gear, cualquier cosa que salga, lo que tú no sabes que la gente lo va a comprar. ¿Compraste el Racing? No. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Gracias.